Ramcés Pech, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, aquí preocupados con este tema, ahora que meten el biocombustible y los combustibles fósilos, ¿qué está pasando, Ramcés Pech? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, a ver, la Secretaría de Energía sacó el día de ayer los números de permisos que llevan otorgados a los tipos de biocombustibles. En México todavía se van a utilizar los biocombustibles como el etanol, como un aditivo, de acuerdo a la norma mexicana, hasta el 5.8%. El etanol todavía no es utilizado para venderse como al público, todavía es como un aditivo que se tiene que adicionar al combustible. ¿Los vehículos actualmente pueden utilizar biocombustibles de manera directa al 100% o tienen que ir, como bien lo dices, como aditivos, porque los motores no están construidos o fabricados para utilizar los biocombustibles? Actualmente los carros que tenemos aquí en México, no se pueden utilizar una mezcla mayor del 5% o del más del 10% que se utiliza comúnmente en Estados Unidos en la mezcla de gasolina fósil con el etanol. El etanol es un biocombustible. Hay, existen carros en Estados Unidos que se llaman E85, que es una mezcla de 85 de etanol y un 15% de combustible. El inconveniente que tenemos con esto es que los carros comunes que hay ahorita en México no son de este tipo y para que pueda uno averiguar si son carros de E85 o donde pueden utilizar etanol, tendrías que ver en la tapa del combustible que es de color amarillo o tiene un círculo amarillo y dice E85. Y hay una lista de carros, pero no son carros de lujo los que tenemos hoy en día aquí en México. Oye, los biocombustibles, para ponerlo bien en contexto, son los que se obtienen que de la caña se pueden obtener del maíz, del maíz, del maguey, de otros productos. Y los fósiles son los que vienen del petróleo, ¿no? Los combustibles que conocemos tú y yo, que es la gasolina común, que es la que vemos en la peremia y la magna, es el combustible fósil. Lo de la caña de azúcar sale lo que le llaman el etanol, que el etanol es un alcohol anídrido. Pero lo que hay que tener cuidado con esto es que no significa que los biocombustibles, al tener un mayor octanaje, nos van a dar un mayor rendimiento en kilómetros. Eso no es así. Por ejemplo, un carro que tienes que, si lo quieres convertir al uso de etanol y todo lo que tú requieras, tienes que abrirle los inyectores, abrirlos un poquito más porque se necesita mayor cantidad de combustible para que pueda hacerse la combustión y con esto pueda mover el motor. Aparte, tienes que tener cuidado que no puedes dejar mucho tiempo el carro porque se produce agua en el tanque y el agua metiéndose al motor y eso te puede causar algún daño. Es decir, tú puedes cambiar un carro de combustible fósil a etanol, pero tienes que hacer cambios en las mangueras, cambios en los inyectores, en el tipo del filtro que tienes del combustible y tienes que hacer ciertas adecuaciones porque el etanol es una cola anídrida que es ácido y puede quemar ciertas tuberías y ciertas partes del motor. Y además el rendimiento de kilometraje por litro consumido, en el caso de los biocombustibles, nos da menor rendimiento y con las gasolinas normales que conocemos a partir del petróleo nos dan 20 kilómetros por litro, con los biocombustibles podría llegar a darnos cuando mucho unos 8 o 10 kilómetros por litro, que es lo que estoy leyendo en el reporte que hiciste el día de hoy por la mañana, Ramsés Pech. Oye, también habíamos platicado hace un año y medio aproximadamente, cuando estábamos allá en Radio Fórmula, sobre las refinerías, la necesidad de más refinerías en México y que no las hay, creo que nada más tenemos 6 refinerías en total y que cuando mucho dan el rendimiento de 2 refinerías al 100%. Los académicos han rechazado los planes de crear más refinerías en México. ¿A qué se debe esto? ¿No tiene México capacidad de inversión para las refinerías o no es necesario? No, las refinerías sí son necesarias, el inconveniente es que no tiene el dinero suficiente la nación para hacer la inversión. Hemos visto con el crédito que acaba de colocar Pemex ahorita por más de 4 mil millones de euros para poder hacer pago a los pasivos que se le están venciendo de la deuda y además acuérdate que en datos que salió a la Cámara de Diputados este año gastamos, el año pasado se gastaron 5.3 billones de pesos que más o menos nos dio un déficit de más de 5.000, más de 500 mil millones de pesos. Con eso que te quiero decir, que la nación no puede invertir en nuevas refinerías y el mantenimiento, acuérdate, que lo tiene que hacer Pemex y el dinero que le dan a Pemex proviene del presupuesto de los regresos de la federación. Quiere decir con esto, que si alguien quisiera hacer una refinería vía la nación, no podría realizarlo porque no hay el dinero suficiente, estamos endeudados y desviaríamos dinero en donde podría ser del gasto corriente o algunos programas sociales. Entonces ahí se afectaría. Lo que tenemos que ver es que démosle las facilidades a empresas privadas que pudieran hacer la inversión, porque una refinería entre 300 y 350 mil barriles diarios está entre 8 y 10 mil millones de dólares. Imagínate que es más o menos lo que corresponde al presupuesto de Pemex, exploración y producción que se le da cada año. Entonces lo que se requiere es grandes inversionistas que vengan y le pongan la lana, ¿no? Sí, y necesitamos las grandes inversionistas y lo que se podría hacer es aprovechar en los terrenos donde están las refinerías como la de Madero, que ya tiene años desde 1914 o la última que fue en Oaxaca de 1979, y viendo cómo se puede ir bajando las más deterioradas, las que no se pueden dar tanto inversión, y ver cuáles son las que nos pudieran ayudar para poder incrementar el volumen de combustibles. Eso te lo digo porque me han hecho la pregunta, ¿cuándo México va a ser autosuficiente en combustibles? Y yo lo tengo más calculado que serían unas tres décadas que México puede ser autosuficiente ante el déficit que tenemos de combustibles para poder el mercado. Ramses Pech, ¿y es necesario construir estos grandes monstruos de 350 mil barriles diarios? ¿No sería más prudente hacer pequeñas refinerías que pudieran refinar 1.000, 1.500 barriles por día? No, lo que pasa es que necesitamos en función del volumen. Por ejemplo, ahorita estamos consumiendo 800 mil barriles de gasolina. En el año 2029 vamos a consumir alrededor de 1.2 a 1.3 millones de barriles diarios. Las refinerías hoy en día solo están cubriendo entre 350 y 400 mil barriles. Es decir, vamos a tener un déficit en el 2029 entre 800 y 900 mil barriles. Es decir, que las refinerías actuales no cubrirían el total de porcentajes del mercado que necesita. Y por lo tanto, si seguimos sin invertir, como hicimos esto en el 2004 cuando teníamos dinero, vamos a tener que ser dependientes de la importación de combustibles y a su vez vamos a tener que ser también importadores de crudo otra vez, porque acuérdate que tenemos un problema de producción. Está cayendo la producción y el crudo que está saliendo en su mayoría es pesado. Pero la caída de producción, ¿a qué se debe? Ya entrándole en otro tema, porque nos dicen que tenemos grandes reservas de petróleo, pero a la hora de extraerlas, pues simplemente estamos extrayendo muy poco. Se debe a que no se está cumpliendo con las normas, no solo internacionales, sino las que se deben llevar en la producción de los pozos petroleros. ¿No se están alimentando o cómo le llaman a esto cuando llegan los barcos estimuladores, estimulando a los pozos para que sigan produciendo? No, el problema que se tiene simplemente es uno. No puedes seguir haciendo, no puedes hacer inversión, ya sea la exploración o extracción de hidrocarburos, si no tienes el dinero suficiente para cubrir la demanda de extracción, ya sea la exploración o extracción, o hacer estudios, como por ejemplo estamos entrando en aguas profundas, ya estás viendo que PEME está haciendo farm-outs y está haciendo en otro tipo porque no tiene el capital suficiente para hacer la inversión. Hoy en día como PEME se redujo su presupuesto y con esto lo conlleva a no perforar una mayor cantidad de pozos, terminarlos, repararlos o darle mantenimiento, necesita un socio. Y el problema es que si no busca un socio rápidamente o no se saca del presupuesto de egreso de la federación y como estamos viendo que PEME se sigue endeudando y PEME ya su deuda ya pasó más de los mil millones de, más de los cien mil millones de dólares, PEME no tiene el dinero suficiente para hacer la inversión necesaria para sacar ese hidrocarburos e incrementar producción. Vuelvo a repetir, lo tendrían que hacer los privados en las nuevas rondas que se han asignado. O sea que habría que abrir realmente la industria, la iniciativa privada para que se hagan las inversiones necesarias y de esta manera reactivar la extracción del petróleo. Y ahora vamos a regresarle a la refinación. Las refinerías que tenemos en México, algunas datan de mil novecientos, mil novecientos diez, mil novecientos veinte y no les han cambiado ni un fierro. Tenemos seis refinerías. ¿Estas refinerías se podrían reconfigurar y hacerlas productivas? Sí, hace dos años nos comentó el exdirector de Pérez, Emilio Lozoya, hició una inversión de más de veinte mil millones de dólares. Estamos viendo que también se anunciaron hace como cuestión de veinte días, si mal recuerdo, también el director de transformación industrial, que sería una inversión de mantenimiento. Pero ese mantenimiento solo es para que pueda dar la producción actual, no para incrementar el porcentaje de volumen que se tenga. Eso lo que nos indica es que las refinerías hoy en día necesitan una mayor inversión para aumentar el volumen, reconfigurarlas y con esta reconfiguración puedan aumentar el volumen de combustibles que salgan como producto final de la refinación. Bueno, con ese panorama que nos has presentado, nos queda muy claro que los biocombustibles no son la solución para México. ¿Cuál vendría haciendo? ¿Que se incentivara, que se activara las otras fuentes de energía, como es la energía solar, la energía eólica? Por ejemplo, lo que tenemos nosotros en los biocombustibles, hay que dejarlo bien en claro. Para que tú puedas tener unos biocombustibles, si esto lo está sucediendo en Estados Unidos, debe haber un número mayor de carros que puedan utilizar este tipo de combustibles y a su vez que puedan cubrir la demanda del mercado del número de vehículos que se tienen. En México no hay una tal demanda de autos, no hay carros que estén utilizando el tipo que se llaman Fuel Flex, que es el E85. Entonces, para que tú puedas tener un combustible, biocombustible, como se pretende en Estados Unidos, si en Estados Unidos no se ha logrado... Empezaron el primer carro de E85, fue en 1990, que fue un carro Ford. ¿Te imaginas ahorita ya pasaron cuántos años? ¿Veintisiete años? Más de veintitantos años, y todavía no se consolidan este tipo de biocombustibles, como es el caso del etanol. Esto hay que repetirlo muy claro. Hay que tener cuidado, no cualquier carro puede tener el 85% de etanol, o cualquier otro tipo de mezcla. Hay que tener cuidado cuánto le vamos a echar, si el carro tiene las condiciones o no. Lo que sí vamos a depender nosotros todavía son de los combustibles fósiles, porque las agencias de carro, o las ensambladoras de carro, su tecnología, solamente están emitiendo combustibles fósiles. Entonces, lo que nos dices aquí es que se requieren políticas públicas con una visión de más largo plazo para que se pueda reconfigurar nuestra dependencia de la energía de los combustibles fósiles. Sí, y hay que tener en claro el biocombustible. Los combustibles fósiles contaminan. Cualquiera de los dos contamina. Uno más u otro menos. Cualquier cosa que tú hagas una combustión, que absorba su oxígeno, y hagas una flama, y todo lo que tú requieras, y vas a producir dióxido de carbono, quema. Entonces, al quemar, quiere decir eso, que está causando contaminación. Lo único que se emiten es una menor cantidad de moléculas de dióxido de carbono, que es lo que los biocombustibles nos ayudan. Pero, vuelvo a recalcar, hay que tener en cuenta que hoy en día las agencias de carros solo tienen, en su mayoría en México, para combustibles fósiles. Hay que hacer la conversión con ciertos cambios en el motor y en la estructura del mismo, pero, al momento, ahorita no, todavía no se están haciendo aquí en México. Bueno, entonces, mi esperanza de tener vehículos con consumo de biocombustible al 100% en México, porque la tecnología no nos ha llegado. Ramsés Pech Razo, te agradezco muchísimo tu análisis puntual, como siempre. Bueno, que tengas una esta tarde, cuídense. Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo y energía a nivel mundial. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la sep...